6 de noviembre, hoy he conocido el amor por primera vez No sé si tú te acordarás de aquella tarde en un café Sentada en un rincón, soñando en el amor Me miraste y me acerqué Vencí mi timidez Te dije no sé qué Te reíste y yo Dejé volar mis manos sobre ti Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te quise así, con prisa Y sin saber decir tu nombre Y el mundo se paró en aquel café Dejé volar mis manos sobre ti Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te quise así, con prisa Y sin saber decir tu nombre Y el mundo se paró en aquel café Aquella noche descubrí Toda la magia del amor Llenaste de color Mi cama triste y gris Mi cama triste y gris Con tus ansias de vivir Vencí mi timidez Vencí mi timidez Te dije no sé Me besaste y me besaste Dejé volar mis manos sobre ti Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te quise así, con prisa y sin saber decir tu nombre Y el mundo se paró en aquel café Y el mundo se paró en aquel café Dejé volar mis manos sobre ti Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te acaricié, temblaba ya, lo sé Te acaricié, lo sé Y el mundo se paró en aquel café Y el mundo se paró en aquel café Dejé volar mis manos sobre ti Te acaricié, temblaba ya, lo sé Ya lo sé, te quise así, con prisa y sin saber, por repetir tu nombre. Creo recordar que tú también llegaste a conocer a mi amigo de la clase B. Siempre, siempre acuestas con su viejo libro de francés y entre fábulas de la fontena sus desnudas fotos de mujer. Cuántas veces me acordé de él, de mi compañero de la clase B. Me pregunto si de algo le sirvió lo bien que se aprendió. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!